La conciencia plena de quien ama a sus semejantes, actuando siempre en sus intereses personales, más allá del triunfo como ciudadano. Es Benito Juárez García, quien conforma un cuerpo de leyes debidamente sustentado en la democracia, la igualdad y el respeto al derecho de los más desprotegidos. Da con su reforma un cambio estructural y de jerarquías al gobierno que manipulaba la vida social, política, cultural y económica de su tiempo. Ve con descontento el abuso colostal de los gobernantes y el desasosiego del campesino que pertenece al hacendado quedando al desamparo de sus garantías civiles. Frente a este paradigma de poder absoluto, se muestra la imposición del clero que bajó el rostro de la... Frente a este paradigma de los gobernantes de los gobernantes de los gobernantes La Iglesias del Bar notificaba La Iglesias del Bar notificaba